El Ministerio de Salud emitió una comunicación la semana pasada donde exige a todas las entidades del Estado que al último día de cada mes deben presentarse todo tipo de novedades y para el caso de educación, las novedades en materia de licencias y situaciones parecidas llegaron hasta el 31 de marzo. Coincidió que sábado y domingo eran comienzos del mes de abril y por eso hasta ayer lunes se pudo ajustar el pago de la nómina y hoy martes se estará pagando en las horas de la tarde. Por eso me parece inconcebible que se esté planteando de hacer paros de anormalidad académica cuando todo el tiempo esta administración por lo menos ha pagado incluso con días anticipados y la situación no solamente de Manizales sino de otras entidades territoriales de Colombia de la cual tiene conocimiento el Ministerio. Son aproximadamente 10.500 millones de pesos la nómina, la plata la tenemos, incluso lo que no sabe el Magisterio y todos los administrativos y directivos es que nuestro paso la semana anterior por el Ministerio de Educación Nacional tenía que ver con asegurar la mesa de diciembre de este año incluidas las prestaciones sociales que para ese mes hay que atender. Otros 11.000 millones de pesos pero de eso sí no se ha dicho nada y menos cuando pagamos anticipadamente. Debería haber coherencia en eso para poder tener equidad a la hora de juzgar. ¡Gracias!